El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución expresando la solidaridad al presidente Evo Morales, quien se vio en graves problemas la semana pasada, cuando varios países europeos retiraron los permisos de sobrevuelo y aterrizaje del avión privado en que viajaba. Morales regresaba a su país de una cumbre sobre países productores de gas natural en Rusia y tuvo que aterrizar de emergencia en Austria. Cuando los permisos para el reportaje del avión fueron retirados, en la creencia de que a bordo de su avión viajaba el excontratista de inteligencia Edward Snowden, prófugo de la justicia de los Estados Unidos. La resolución aprobada fue apenas una versión diluida de la propuesta original presentada por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que tildaba el incidente de acto de agresión y que pretendía exigir una condena a los gobiernos de Francia, Italia, Portugal y España, los que demandaban explicaciones y disculpas.